Para el Estado, aquí no hay partidos, aquí no hay gobiernos, aquí no hay administraciones, sino un único pueblo, una única república que se aúna en torno a una tesis que hace justicia a las verificaciones que esta república llevó a un hecho de un gobierno internacional. Esto lo digo porque hay de hacer que pose utilizar a Costa Rica como un trampolín para mirar proyectos propios.